Bueno amigos, continuamos con el reto de Pozo Calvo, si este video llega a 2500 me gusta y 400 personas se suscriben en 24 horas activando la campanita pues básicamente me estará rapeando la cabeza, me voy a quedar calvo y si este video llega a 2500 me gusta y 400 personas también se suscriben en 24 horas voy a estar subiendo mi nueva mejor sensibilidad de fone actualizada sé que muchos de ustedes la están esperando si quieres que la suba pronto, solo comenta sensibilidad de pozo por los comentarios y así bueno, la subiré muy pronto pero bueno amigos, bienvenidos a otro video más para el canal, el día de hoy les traigo un video bastante interesante ya que siempre básicamente cuando subo sensibilidades, digamos suelo subir sensibilidades obviamente de jugadores de control pero esos jugadores de control, todos, absolutamente todos, siempre digamos están en PC espera pozo, como que jugadores de control pero están en PC pues bueno, básicamente jugadores que juegan en PC, en ordenador pero con el control conectado pero casi nunca suelo subir la sensibilidad de jugadores a 60 FPS y lo sé, soy consciente que el 80% literalmente de todos los que en mis videos juegan en consola es más, vamos a hacer una simple prueba ahora mismo todos comentan en qué plataforma juegas te lo prometo que la mayoría de personas es de PC4 o de Xbox One habrá alguno que otro de PC, Nintendo Switch pero eso, solo comenten de qué plataforma son y verán que la mayoría son de consola 100% segura pero bueno amigos, el día de hoy les traigo una sensibilidad a 60 FPS para todos aquellos jugadores de consola como digo, siempre suelo traer la sensibilidad de los mejores del mundo pero básicamente que están digamos en PC con el control el día de hoy les traigo una de 60 FPS de un jugador que me he encontrado en recomendados de YouTube literal, o sea, me ha salido en los recomendados de YouTube lo he visto y me ha parecido impresionante para jugar a 60 FPS mis respetos para todos ustedes los que son de consola no sé cómo hacen para jugar tan bien estando a 60 FPS pero bueno amigos, sin mucho más que decir vamos a pasar básicamente a ver este jugador y luego obviamente estaremos revisando la sensibilidad de este jugador que es buenísima, bueno, en 60 FPS antes de empezar les tengo que decir que no olvides participar en el sorteo de las 3 skins de Gref solo tienes que cumplir los requisitos que están viendo ahora mismo en el video y una vez cumples estos requisitos ya estarás participando en el sorteo de las 3 skins de Gref y ya por último solo les recuerdo que en todos mis videos agrego suscriptores a Fortnite si quieres que te agregues solo tienes que estar suscrito con la campanita darle me gusta a este video usar mi código en la tienda que el código es POSITO y por último solo comentar hola pues estoy suscrito con la campanita tengo tu código y este es mi nombre DEPYGAMES así te agrego pero si quieres que te agregues 100% seguro solo háblame por mi Twitter que está en la descripción de este video y mándame captura de que usa mi código tiene la campanita y todo eso y te estará agregando 100% seguro en Fortnite y bueno amigos, sin mucho más que decir vamos a pasar a ver este gran jugador que me encontraron recomendados que juega en consola a 60 FPS pero es una increíble bestia y luego pasaremos con la sensibilidad de él para todos aquellos que les interesa básicamente tener una nueva sensibilidad en Fortnite y ojo, esta sensibilidad funciona muy bien para aquellos jugadores de consola que juegan a 60 FPS pero bueno amigos, aquí estamos con este jugador que se llama DROPS es una absoluta bestia para estar a 60 FPS de verdad, yo no entiendo cómo cómo puedes hacer todo esto estando a 60 FPS de verdad, o sea, es impresionante amigos no tiene sentido alguno, es buenísimo o sea, es de PS4 básicamente y es que me parece que es muy bueno o sea, obviamente no es mejor yo que sé digamos que un own army, leche y todo eso pero es que hay que tener muy en cuenta que este jugador está a 60 FPS y hacer este tipo de cosas a 60 FPS pues oye, es un jugador bastante bueno mira, mira, mira cómo humillan los enemigos literalmente, está humillando a los enemigos es buenísimo, sinceramente por cierto, no olviden épico ese tiro amigo es buenísimo haciendo retakes en 60 FPS o sea, haciendo Hydro en retakes es muy, pero que muy bueno mira cómo se le meten las cajas o sea, es una bestia de PS4 en serio, eso sí hay que tenerlo segurísimo por cierto gente, no olviden comentar por los comentarios obviamente cuál quieren que sea el siguiente jugador que reaccione y qué sensibilidad quieren que suba ya sea una sensibilidad delineal o exponencial y también comenta en la sección de los comentarios a qué jugador quieres que reaccione y traiga la sensibilidad básicamente de ese jugador ojo, ojo, ojo bueno, bueno, llega a pegar ese tiro pero qué dios editando es un dios editando, te lo juro cómo se puede editar así rápido en PS4 amigo no tiene sentido uff, uff, qué limpio se ha visto qué limpio bueno, mira esto, mira esto por Dios toma ya, clipazo amigo clipazo de consola de verdad que este jugador de Drops es una bestia sinceramente, antes de empezar con la sensibilidad solo quiero decirles que yo cuando subo un video de sensibilidades no me refiero a que es la mejor de todo Fortnite en el momento, sí o sí cuando subo un video de sensibilidades todas las sensibilidades que subo al canal me refiero a que es la mejor sensibilidad o la sensibilidad que actualmente usa el jugador de ese video en este caso el jugador Drops que acabo de reaccionar a él así que eso, los videos que subo de sensibilidades no significa que sea la mejor sensibilidad de todo Fortnite de todo el mundo no, solo la mejor sensibilidad la sensibilidad actualmente del jugador al que acabo de reaccionar O el jugador que enseño en dicho video Y lo segundo es que tampoco mi plan es que ustedes Se cambien la sensibilidad cada 2 o 3 días Incluso cambiarse la sensibilidad muy frecuentemente Es malo porque lo único que haces es empeorar Así que amigos no se cambien la sensibilidad En todos los videos que subo sensibilidades Yo subo sensibilidades porque bueno son videos que La gente me pide bastante, que le gusta bastante Que le ayudan bastante y bueno para la gente que Bueno quiere saber la sensibilidad del jugador favorito De ellos si es que lo muestro en el canal O están buscando una nueva sensibilidad Solo cojo una sensibilidad con la cual te sientes cómodo Y ya está quédate con esa y perfecciona con esa No te cambies tanto de sensibilidad porque es malo Quería aclarar este tema y eso es todo Ahora si que si pasemos con la sensibilidad de 60 FPS De este jugador Drops que es una bestia Para estar a 60 FPS No olvides comentar si lineal o exponencial Cualquier es que sea la siguiente sensibilidad que suba Si comenta lineal o exponencial Pero bueno ahora si amigos pasemos con la sensibilidad de este jugador Primero empezamos con el pedal de control como siempre Lo cual lo tiene desactivado el pedal de control El pedal de control sinceramente es bastante inútil Ahora mismo en 2020 el que tenga el pedal de control Ahora mismo en 2020 no se que tipo de juego Está jugando pero no estás en forma Así que desactiven el pedal de control Eso es todo lo que queremos O sea perder control siempre desactivado Zona sin uso sería 7 en el análogo de la izquierda Que no importa porque sea análogo para correr Así que bueno no importa Lo verdaderamente importante en la zona sin uso Es el análogo de la derecha Lo cual sería nuestro análogo de la cámara de apuntar Y bueno que verdaderamente afecte y es importante Lo cual en este caso sería de 15 Tengo que decirles que este jugador usa lineal Y si tú eres un jugador de consola Sinceramente lo más recomendable es usar lineal Les diría que usen exponencial Pero si eres de PC básicamente con control como yo Yo personalmente soy un jugador de mando Pero juego en PC así que usar exponencial es mucho más fácil Porque no es lo mismo yo usar exponencial a 240 FPS Que tú digamos si estás en consola usas exponencial La cosa es que obviamente lineal es mucho más fluido editando Mucho más fácil de editar Así que bueno si tú estás a 60 FPS Te conviene mucho más estar en lineal Que estar en exponencial sinceramente Ese es mi consejo sincero para todos ustedes Si yo fuera de consola siempre llevaría lineal Pasemos con la sensibilidad básicamente de la mira Para apuntar con fusiles de asaltos Copetas, pistolas, francotiradores, subfusiles Con las armas en Fortnite La sensibilidad básicamente de apuntar con la mira de las armas Esta es la que voy a decir a continuación La cual la sensibilidad de la mira horizontalmente sería de 12 Y verticalmente sería de 13 Los potenciadores de esta sensibilidad que acabo de decir De esta sensibilidad de la mira Pues los potenciadores este jugador los tiene desactivado En cero como la mayoría de personas Literalmente el 85% De los jugadores de control así bastante buenos Todos tienen lo que van haciendo los potenciadores desactivados Y este jugador también Pasamos con la sensibilidad horizontal y vertical Esta sensibilidad diría que no es una sensibilidad Ni tan alta pero tan baja Es digamos media tirando para alta se puede decir La sensibilidad horizontal de este jugador sería de 58 Basicamente la sensibilidad de la X Y la sensibilidad de la Y sería de 61 Los potenciadores de estas sensibilidades de nuevo Desactivados al cero todos Por último pasaremos con la sensibilidad de construcción La cual sería de 1.5 Y ya por último la sensibilidad de edición La cual sería 1.4 Un punto menos que la sensibilidad de construcción Repito sensibilidad de construcción 1.5 Edición 1.4 Y amigos para todos los curiosos Que les haya gustado como juega este jugador Y quieren saber básicamente la configuración de botones Del mando de él Para saber con que botón edita Con que botón reinicia las ediciones Con que botón confirma Selecciona y todo este tipo de cosas Pues a continuación les voy a estar dejando La configuración de botones de este jugador Solo tengo que decir que básicamente La configuración de este jugador Es bastante parecida a la mía No se porque oye Bastante curioso Tenemos una configuración bastante parecida Así que es más que recomendable La configuración que van a ver de botones de fondo Bueno como digo Si es una configuración bastante parecida a la mía Así que la recomiendo bastante Y amigos hasta aquí Si ha llegado el video he mostrado la sensibilidad de este jugador La configuración de botones de él Hemos reaccionado a esta bestia Para estar en 60 FPS Para nada pienso que es el mejor jugador del mundo O el mejor jugador de PC4 Porque la verdad es que casi no veo jugadores de consola La mayoría de los jugadores que veo son de PC con control Como todos ustedes Imagino que todos los que vemos son de PC en mando Ya que obviamente son los mejores Y amigos si ha llegado esta parte del video No olvides comentar Hashtag tengo Y completa la frase Es decir Hashtag tengo felicidad Hashtag tengo malos olores Yo que se Solo comenta Hashtag tengo y lo que tú quieras Básicamente algo chistoso Algo divertido A lo más divertido Les voy a estar dando corazón al comentario Y amigos Y mucho más que decir Muchas gracias por todo el apoyo Si han llegado hasta esta parte del video No olvides dejar tu me gusta Suscribirte si hay un nuevo en el canal Y muy importante Activar la campanita El equipo de campanitas son los mejores Muchas gracias por el apoyo De verdad los quiero muchísimo Guapos Y amigos Y mucho más que decir Un abrazo enorme a todos ustedes Y nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós 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 Gracias.